Hola comunidad de Youtube, ¿Cómo les va? Aquí RadGamer comentando. Antes de empezar con el video, tengo que decirles que a partir de ahora también empezaré a subir noticias sobre Halo 5 y otros juegos. Ya dicho esto, empecemos con el video. El día de ayer, en la página de GameStop, el usuario Superboy publicó 4 imágenes sobre la supuesta pre-alpha de Halo 5. En las imágenes que aparecerán en pantalla, se muestra el supuesto HD y al mismo tiempo se ve la magnum. Que ha de mencionar que dado a que es una pre-alpha, no se verán las gráficas finales del juego. En el post que publicó el usuario, dijo en la descripción. Helion New Begins, que es el supuesto nombre del juego, es un próximo título para Xbox One de Microsoft. Helion New Begins sigue los acontecimientos de Halo 4 cuando el jefe maestro ha dejado a Infinity en busca de Huxley para traer de vuelta a Cortaga. En el camino se encuentra con Nellican Bias y termina siendo su nueva compañera IA. Esto no es la única foto que tengo, tengo más. Esto obviamente podría ser fake, pero nunca se sabe hasta el momento. 343 no ha dicho nada. Ahora solo queda esperar algún comunicado de 343 o Microsoft. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, mi trabajo está hecho. No olvides suscribirte si te gustan mis videos o algo. O si quieres saber más de Halo 5. Hasta aquí el video del día de hoy. Real Gamer, fuera.